No, yo lo que tengo para aclarar, básicamente es que si bien la explicación que dio el doctor está clara y muchas veces contraproducente porque me ha pasado, ¿no? de que es como que diera la imagen de que uno está en contra de todo y que le pone trabas a las cosas y que lo único que busca es problemas y un montón de cosas más. La verdad es esta, la realidad es esta. Estamos llevando nuestros hijos a bailar a un lugar que no está cumpliendo con los requisitos que tiene que cumplir. Lo que nosotros tratamos a los comerciantes de este tipo de rubro es concientizarlo precisamente de esto. A ver, las redes sociales nos hicieron un montón de críticas, que la verdad es que yo no me hago eco, pero la verdad es que cuando tramitan la habilitación hicieron todo el trámite. Fue obras públicas, fue robomontología, fuimos nosotros, fue tránsito, fue... Perfecto, vas a hacer una reforma, tienes que hacer lo mismo. Tienes que vendir bomberos y policía y fijarse y aprobarlo. No, lo hicieron, lo publicaron en las redes y iba a funcionar. Entonces, a ver, lo que sí también hay que dejar en claro es que no hubo tiempo, no hubo tiempo de corregir la situación porque el evento se iba a desarrollar el sábado a la noche y el juez tomó el conocimiento el sábado a las 8 y media de la noche. O sea, puso en marcha todo el mecanismo prevencional que tiene a su alcance porque si nosotros nos hubiésemos enterado de esto el lunes o el martes, vamos a suponer, bueno, ya hubiese sido diferente de decir, bueno, vení, vamos al lugar, lo analizamos y decimos, no, esto no puede funcionar o esto así no puede funcionar. No tuvimos tiempo. Entonces, repito, la idea, la idea básica es que los chicos tengan, por lo menos los que van al lugar, que tengan las medidas de seguridad que correspondan. Y después, ¿cuál es el inconveniente? Y de los vecinos. Y bueno, sí, obviamente, se quejan los vecinos de ahí, se quejan los vecinos de Cantobar, se quejan los vecinos de la cantina y se quejan todos. Bueno, lo único que nosotros tenemos en nuestra alcance son los decibeles, ¿no?, que se emiten, los vecinos, lo que le pedimos a los vecinos es que nos dejen entrar a la casa y tomarlo desde adentro de la casa, del vecino, precisamente para saber si se está cumpliendo con los parámetros. En esta oportunidad, en este caso, que ha causado la molestia de más de uno, repito, hay muchos pasos procedimentales que se tienen que cumplir que estos chicos no los llevaron a cabo. No sé si por imprudencia, por ignorancia o por qué, pero no se podía permitir.